Pues en este establecimiento podemos encontrar ahora pues mucho calzado de moda que está ahora en auge y que te vale para para vestir también tienes calzado para caminar pero sobre todo para para vestir una moda deportiva que estaba arriba lleva 31 años pasados ya son muchos años pero bueno siempre hemos hemos pensado creído en el barrio y hemos estado intentando seguir con él y hemos hecho varias reformas y está así un poco la más puntera y más diferente a las que hemos tenido anteriormente porque empezamos aquí y como hemos dicho anteriormente al final siempre hemos creído y querido al barrio y es una manera de seguir fieles a él y potenciar el comercio pequeño que es lo que hemos conocido toda la vida y lo que es lo que intentamos y queremos seguir con ello vamos